Las redes sociales siguen avanzando como medio de comunicación tanto a nivel personal como profesional. Estas nos permiten conectar con amigos, familiares y personas con intereses en común. Así es Héctor, también sirven para mantenernos informados e interactuar con usuarios o clientes si tomamos en cuenta los numerosos negocios online que también existen. Hoy en Reporte Meridiano, nuestro compañero Manuel Eda Silva nos hablará de los últimos acontecimientos de este gran mundo digital. Buenas tardes Manuel. Buenas tardes Giselle, Héctor, gracias. Amigos televidentes, les cuento que YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok y Facebook son las aplicaciones más usadas en el país. Con el tiempo, Están ha tenido que ir cambiando sus formatos con la misión de seguir siendo líderes en el mercado. A esto se le suman las nuevas apuestas como Threads, el último invento por parte de Meta para seguir conquistando espacios y tratar de desplazar a la competencia. Threads, hilos en español, impresionó al mundo hace algunas semanas luego de que más de 100 millones de personas se registraran en esta red social en tan solo 72 horas. Para que tengan una referencia, su rival directo Twitter tiene 238 millones de suscriptores activos, siendo esto uno de los golpes más fuertes por parte de la compañía Meta hacia Twitter. Esta rivalidad lleva años. Al bajar el interés por Facebook, la compañía liderada por Mark Zuckerberg había intentado copiar algunas características de Twitter, como los hashtags y tendencias. Twitter, bajo la tutela de Elon Musk, ha venido cambiando sus políticas, eliminando algunas normas que ya tenían establecidas y sacando una versión premium, llamado Twitter Blue, la cual cuenta con algunas funciones adicionales al Twitter común, empezando por limitar la cantidad de tweets que puedes visualizar durante el día e incluso el máximo de caracteres. Con el lanzamiento de Threads, inició una nueva guerra digital, tanto que la misma imagen de Twitter, la cual nos acompañó durante 17 años, desapareció y por ahora una X será quien represente como imagen a la red social más usada por los políticos mundiales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dos realidades distintas. Musk, con una aplicación que si bien había perdido fuelle en Estados Unidos y en Europa, pero que en Latinoamérica sigue muy vigente, sobre todo por nuestras necesidades noticiosas, que vaya, que las conocemos, que es Twitter, ahora ha cambiado de nombre y como piedra angular de un proyecto mucho más grande a futuro. Y tenemos Thread como el cuarto invento de Meta. Sin embargo, de los cuatro productos que tiene ahorita Meta, el único que realmente diseñaron ellos fue Facebook, porque WhatsApp, que es un éxito mundial y no se puede negar, Instagram y ahora Thread, son proyectos que ellos compraron. Con estos cambios, Twitter buscará consolidar esta plataforma, centrada en audios, videos, mensajería y pagos impulsadas por la inteligencia artificial. Pero para ver estas novedades, según los expertos, se deberá esperar al menos un año. Ahora, la gran pregunta sería, ¿qué tan necesaria es una nueva red social en esta sociedad y qué aportes viene a dar al mundo? Oscar Alejandro, influencer venezolano reconocido en el mundo, nos responde a estas interrogantes. Mira, más que necesario, es realmente muy confuso porque, por ejemplo, en mi caso que me dedico a crear contenidos, crear una nueva red social, es una nueva manera de estudiar, dedicarle tiempo a ver cómo funciona el algoritmo de esa nueva plataforma. Y en mi caso particular, honestamente, se me ha hecho complicado generar contenido a Instagram, TikTok, Twitter, Threads, YouTube, toda la vez. Entonces, tienes que empezar a decidir en cuál plataforma estar, en cuál realmente es a la que le vas a dedicar tu tiempo para crear contenido. Y, por ejemplo, en el caso de Threads versus Twitter, que ahora no es Twitter, sino X, es realmente mucho más confuso porque estamos claros que hay una guerra de plataformas entre estas dos, que son el microblogging. Threads tuvo una tendencia durante una semana. Después empezamos a sentir que Threads empezó a perder poder, empezó a retornar Twitter otra vez. Entonces, ¿dónde tuiteo? ¿dónde comento? ¿Threads o Twitter? Y ahora nos encontramos con que hay una nueva línea donde la plataforma ni siquiera se llama Twitter, sino X, porque entonces Elon Musk piensa convertir a X en una superplataforma en donde no solamente puedas comentar, sino poner videos, también hacer pagos, pedir deliveries, o sea, como imaginándose el futuro de ahora X y tú empiezas como creador de contenido es y a dónde dedico mi tiempo y mi fuerza para que mi audiencia realmente consuma mi contenido. Oscar Alejandro mencionó algo importante y es que en las últimas semanas Threads ha perdido fuerza. Por eso quisimos conocer la opinión de las personas y ver sus puntos de vista con respecto a esta aplicación. Ah, bueno, en realidad ni siquiera la he descargado. ¿Por qué? No, no me llama la atención. En realidad uno usa Twitter para... Siento que tiene menos reglas que esta nueva, no la he descargado por eso. No. ¿Por qué? Porque la verdad soy como muy fiel a Twitter, lo uso como desde el 2014. Y como ahorita no uso mucho Instagram, no es como mi prioridad en redes sociales, porque siento que... Twitter es mejor. Sí, siento que Twitter es mejor. ¿Esa es tu aplicación favorita? Sí, sí. ¿Para qué usas Twitter, por ejemplo? Bueno, para leer las opiniones populares de la sociedad, para enterarme de lo que está pasando también en el país. ¿Tienes Threads? Sí. ¿Por qué lo tienes? O sea, ¿qué te llamó la atención o lo creaste por curiosidad? Sí, por curiosidad, ¿qué tal era? ¿Y qué tal te pareció? Una copia, una copia. ¿De Twitter? Sí, de Twitter. ¿De Twitter también? Usaba, usaba. ¿Por qué lo dejaste de usar? Más que todo, por el tema de la privacidad. Interesante todas estas novedades y lo que falta aún por ver. Ahora, Manuel, muchos de los encuestados alegan que Threads es prácticamente una copia de Twitter. ¿No tienen diferencias una de otra? Sí, fíjense. Threads permite escribir un máximo de 500 caracteres, mientras que Twitter solo permite 280. En Threads se puede verificar la cuenta desde Instagram. En Twitter se debe pagar 8 dólares para ello. Threads permite agregar un video de hasta 5 minutos de duración, mientras que en Twitter el máximo es de 2 minutos con 20 segundos. Threads no permite etiquetas ni hay mensajería privada. En cambio, en Twitter sí. Y de momento, Threads no cuenta con publicidad, mientras que Twitter sí. Bastante interesante, sin duda alguna. Pero, Manuel, se ha hablado de algunas redes sociales, pero no de TikTok, y que es otra red social que ha gustado e impactado fuertemente en este mundo tecnológico. ¿Qué tan bien posicionada está? Y coméntanos si es considerada una competencia, por ejemplo, de Instagram. Bastante interesante tu pregunta, Giselle. Ahora mismo, según sondeos y números de expertos en el área de la tecnología, TikTok es la cuarta aplicación más usada en el país, y si hablamos del mundo, más de mil millones de personas son usuarios activos mensuales de esta aplicación. A esto también debemos agregarle la guerra mediática y hasta política, que ha tenido por ser una red social criada en China. De hecho, los gobiernos de Estados Unidos, Dinamarca, Bélgica, Canadá, Reino Unido y hasta la Unión Europea han prohibido a los funcionarios públicos tener esta red social, ya que temen a que puedan estar compartiendo información importante y de seguridad al gobierno chino. Bueno, gracias Manuel por esta valiosa información. Vamos a estar muy atentos a más novedades y, por supuesto, a nuevas redes sociales. Bueno, gracias a ustedes muchachos por esta experiencia. Ahora debemos estar pendientes y atentos a la inteligencia artificial y cómo se involucrará a las redes sociales en los próximos meses y años. Gracias.